La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Seres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Nadie se imagina la felicidad que yo siento de tenerte hoy aquí, Steve. Ay, muchas gracias. Sí, también estoy muy feliz de conocerte, Manu. Pero muy, muy feliz. Hace como una semana llamé a Andrés Sierra, ya ustedes lo conocen, hemos hecho varios episodios con él, porque quería empezar a tener diversidad sexual en Confesiones con Seres. Y él me dijo, veo, tienes que entrevistar a este man. Y ojalá se vaya vestido como él se viste. Y llegaste hoy, cuando cruzaste esta puerta, yo dije, Dios mío, este era el hombre. Qué bueno que complicó tus expectativas. Sí, demasiado. Además que recuerden que ya pueden ver este video podcast también en Spotify, también va a estar en el canal de YouTube. Y Steve está aquí porque vamos a empezar a hablar de temas muy interesantes. Hoy vamos a conocer un poco sobre la halosexualidad. Vamos a hablar del chemsex, que es sexo, paje, experiencias sexuales que tuviste en Berlín. O sea, mejor dicho, este podcast está para alquilar balcón. ¿Estás listo? Sí, súper. Claro que sí. Bueno, entonces preséntate, cuéntanos qué haces hoy. Sí, claro. Mi nombre es Steve. Tengo 23 años. Me identifico como queer. Y pues actualmente estoy trabajando por uno por uno. Soy el community manager de la agencia. Y también me encargo como de hacer talent scouting, como de buscar nuevos talentos y así hacer producciones con una agencia como tal. Y estuve en un viaje de tres meses por fuera. Que fue un viaje que estaba planeado realmente para el 2020, pero como nos encerraron a todos. Y ahí como nos tocara esperar a graduarme y me gradué ese año. Entonces fue como listo, vamos a pedir permiso. Y al principio fue un poco como scary porque tenía miedo de que, pues sí que me dijeran como no, no puedes tener el viaje porque es mucho tiempo. Pero logré mediar todas las cosas y afortunadamente como que pude llegar con un acuerdo con la agencia y se pudieron dar las cosas, lo cual también me llenó mucho porque fue una experiencia increíble en todos los aspectos. Sexualmente hablando. Sexualmente hablando también. Eso es lo que más quiero conocer hoy. Claro que sí. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Te acuerdas de tu primera experiencia sexual? ¿Cómo fue? Sí, mi primera experiencia sexual fue yo estando muy pequeño. O sea, yo tenía 10 años y tenía como un noviecito en el colegio. ¿10 años, Steve? Dios mío, yo a los 10 años todavía tenía Barbies. Entonces como que mi niñera era la que se encargaba como de todo el tiempo cuidarme, no sé qué, etcétera. Y pues ella me apoyaba el hecho de que como que yo me sintiera diferente y que yo como que jugara con muñecas. Ella fue la primera persona que me enseñó cómo maquillarme y demás. Desde muy chiquito ya tenías como, te sentías diferente al resto. Sí, o sea, literalmente, incluso, es que en primero de primaria, o sea, yo tenía 6 años y a mis papás los visitaron en el colegio porque yo me estaba tocando con ella en clase. Ok. Y entonces mi papá me dejó de hablar como por una semana y yo como, marica, pues mis papás me odian, yo no puedo seguir haciendo esto, las cosas no pueden seguir siendo así. Incluso una vez recuerdo que también estando muy chiqui, también estando en primaria, como que yo tenía un grupito de amigos y una vez como que fuimos a jugar PlayStation y mi papá como, no, no me gusta que te sigas juntando con uno de ellos porque es como muy amanerado y usted no se puede juntar con esas personas y no sé qué y ta, ta, ta. Y yo como, entonces como para decirle que yo también como que pues realmente me siento de esa forma. O sea, al principio era muy complejo. Y ya después con el tiempo mis papás se separaron, mi papá pasó a salir con una persona que de hecho es bisexual. Entonces ella también como que le abrió mucho la mentalidad en frente a pues como interactuar con personas dentro de la comunidad LGBTIQ+, y ya mi papá con el tiempo como que fue aceptando las cosas y de hecho ya actualmente es como la persona de mi familia que más me apoya. Qué bueno eso. Es que para, yo creo que para las generaciones que vienen arriba de nosotros es difícil entender tanta diversidad. Sí. Porque si a veces a nosotros nos cuesta entender que hay tantas opciones, ahora imagínate una persona que creció con un montón de creencias tan limitantes. Sí, no, y además mi papá es metalero. Entonces es como. Ok, o sea, tienes una mezcla como de todo con todo. Amo eso. Entonces era como una persona que literalmente es como por su ideología también tiende mucho a ser homofóbica. Claro, muy masculina. Antes de yo nacer como que siempre fue exactamente eso, como que el macho metalero que entonces como que siempre tiene que ser agresivo porque es como lo que está normalizado dentro como toda esta ideología y bueno, la verdad es que siento que me ayudó mucho también el hecho de que se convirtiera en un apoyo para mí después porque, o sea, el único apoyo, fue el único apoyo que tuve como por mucho tiempo porque mi mamá apenas hasta ahora como que está teniendo un poco más como de comprensión frente a todos estos temas. Pero bueno, entonces con respecto a lo de las primeras experiencias sexuales, siento que de pronto un poco la primera fue como esta que sucedió en primaria. Ok. Que fue como pues como de tocarme con un niño así como en plena clase de hecho, como en descanso, es decir, como venga démonos un piquito y como dar unos besitos así como súper, sí, inocentes de una u otra forma pero que realmente era algo que estaba generando como un deseo. Entonces era como ese deseo como que siempre estuvo ahí desde muy pequeño y a los 10 años como que yo estaba en Quinton y tenía como pues si alguien como que sentí que también era de una u otra manera de la misma forma en la que yo sentía frente a los chicos y como que decidimos ser novios. Pero eso duró como que no sé, un mes y mucho, yo creo que un mes. Entonces como que él a veces iba a mi casa y no sé qué y como ya no me cuidaba ya como que pues no nada, si quieren irse al cuarto pues se pueden ir al cuarto y como que llegamos a tener en algún momento como alguna relación sexual pero como en más que todo oral, como que nunca llegó a suceder nada más pero pues éramos niños. Sí, eran 10 años, o sea eran muy niños. Y ya realmente como cuando tuve la primera experiencia sexual con la educativa fue siendo pasivo, pues actualmente soy versátil, disfruto mucho personalmente como ambas posiciones y fue siendo pasivo, ya estudiaba en el colegio militar porque mi mamá decidió entrarme al colegio militar para convertir mi sexualidad. ¡Wow! Steve, yo no te puedo creer eso. Porque mi mamá dijo como bueno, es un colegio o un colegio católico o un colegio militar. Sí, y por la religión no fue, entonces lo mandamos para el militar a ver si... A ver si eso como que lo endereza. Y pues literal me metió a un lugar donde había un montón de hombres y a veces teníamos que correr todos juntos en ropa interior. Entonces era como mami... Me mandaste a la dulcería, mami. Y yo como, eso no va a funcionar. Entonces bueno, como que a veces teníamos... La fase militar empezaba de 9 a 11. Yo entré en séptimo y cuando llegué a 9 no estaba seguro si quería continuar allá o no porque pues la fase militar siempre era como pesada y yo como no pues... Lo tomé como un reto y yo como, vamos a hacerlo. O sea, yo soy capaz y yo puedo lograr esto. El hecho de que yo me identifique de alguna u otra manera no significa que yo no pueda hacerlo. Y de hecho en octavo, justamente en el colegio conocí a una persona que se identifica como bisexual que él fue la primera persona que me dijo que era LGBT. En ese momento era como LGBT porque ya realmente con el tiempo es como que se han ido agregando muchas más identidades y demás. Sí. Pero la primera vez que yo escuché eso yo me quedé como, ¿qué? ¿Me están diciendo que sí soy qué? Y entonces ahí fue como cuando empezó todo ese proceso de descubrirme a mí mismo, de saber qué era lo que yo quería, de saber cómo me quería expresar frente al mundo. Entonces también como que asistí al psicólogo del colegio y la psicóloga me dijo como, no, mira. Porque pues mi mamá me había llevado como 12.000 psicólogos pero todos los psicólogos eran como, entonces tienes que jugar con un bolso de niños en vez de un bolso de niños. Entonces tienes que jugar con un carrito en vez de una Barbie. Cosas así. Y yo era como, pues, pero ¿por qué si yo no me siento así? O sea, si yo no siento que... Yo tenía carritos y todo, pero yo a veces disfrutaba jugar con carritos pero a veces también disfrutaba jugar con Barbies. O sea, porque solamente me tengo que enfocar hacia una sola cosa si me gustan varias. Entonces yo como que sentía que no encajaba y al principio cuando era muy niño entonces decía como, no, a mí realmente lo que me puede como hacer estar bien es tener una transición. Entonces cuando estaba muy niña era como, listo, yo lo que quiero es transicionar. Y en algún momento sin saber quién era el niño de Dios, aprovechando que estamos en Navidad, me acuerdo que le pedí al niño de Dios que me convirtiera en una niña. Entonces yo esa carta la encontré rasgada en el arbolito y yo como, bueno, de pronto eso fue un deseo demasiado ya extremo y eso no es posible. Y cuando me enteré de quiénes eran realmente el niño de Dios, yo simplemente me fui como al cuarto y me enterré un rato. Y yo como, marica, y yo ahora como hablo con mi mamá, porque mi mamá fue la que me dijo que estábamos desayunando un día súper tranquilos. Y yo como, marica, entonces ahora que mi mamá es literal, sabía un montón de cosas. Y entonces, porque cuando me dijo como, ¿quién eran niñas? Me dijo como, ¿por qué? ¿Algo que te preocupe? Y yo como, no, nada. Y me fui. Solo que quisiera ser niña, nada más. Y entonces como que en algún momento incluso discutiendo, me dijo como, pues entonces que voy y te cambio toda la ropa y no sé qué y tal, tal. Y yo como, pues es que la verdad no sé cuál vaya a ser la solución, porque es que no sé cómo me vaya a sentir mejor. O sea, simplemente en ese entonces, ahora lo que entiendo, yo sentía que quizás era como un tipo de disforia de género. Y ahora realmente después de haber encontrado y analizado y investigado un montón de cosas, realmente me doy cuenta de que lo que soy es un género queer, que está como realmente evolucionando todo el tiempo y que simplemente no está dentro de ninguno de los géneros binarios. Entonces, como que puede estar fluctuando entre cualquiera de ellos sin ningún problema y hay días en los que incluso es algo de lo que a veces en la agencia como que se ríen, porque hay días en los cuales simplemente me despierto como sintiéndome como un niño y hay días en los cuales me siento como una niña. Entonces es como, sí, como... Te permite ser. Ajá. Bueno, ¿y crees que toda esta relación que tuviste con tu familia, que en algunos momentos fue difícil, afectó en algo lo que tú eres hoy o te permitiste ser lo que siempre fuiste? En muchos momentos sí me afectó, porque decidía como tratar de que tuviera una buena relación con mi familia y sabía que eran cosas como que a mí me iban a terminar repercutiendo de una u otra manera. Entonces era como, listo, puedo hacer esto, pero no en mi casa, puedo hacer esto, pero de esta forma, puedo hacer esto, pero ocultándolo. Y ya después con el tiempo fue como, no, pues, o sea, es que esto soy yo y yo tengo que pensar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo siento y qué es lo que me hace estar bien. Y yo no puedo simplemente estar toda mi vida escondiéndome o diciendo que no puedo hacer de una u otra manera por el simple hecho de que eso va a afectar a mi familia. Pues mi familia tiene que aprender a entender quién yo soy. O sea, si no les gusta, pues, qué cabrón. Ya hoy eres lo que eres. Sí. O sea, ya hoy eres la expresión realmente de lo que es Steve, ¿cierto? Y de hecho, todavía incluso como que a veces cuando hago cosas, mi abuela y mi mamá son como, ¿usted por qué? ¿Usted por qué es así? ¿Usted por qué no puede ser una persona normal? ¿Usted por qué tiene que tinturarse las cejas de rojo? ¿Usted por qué tiene que llegar a tacones? Te amo solo por eso. O sea, solo por tinturarte las cejas de rojo ya te amo. Es como, marica, pues, ¿qué tiene de malo que me ponga un vestido? ¿Qué tiene de malo que utilice tacones sabiendo que de hecho fueron inventados para los hombres? Y como que entender todo ese tipo de dinámicas también es como, no, o sea, el color rosa antes era un color que era para hombres y después de la Segunda Guerra Mundial ya entonces fue que se convirtió en un color para mujeres porque así era que marcaban los homosexuales. Entonces es como entender realmente históricamente también todo ese tipo de cosas y como de una u otra manera como toda la teoría queer y demás como que te hace entender que hay muchas cosas que realmente simplemente son como estipuladas por la sociedad y como por la heteronorma y que realmente siempre tristemente termina como en el patriarcado. Así es, así es. Entonces es como, como bueno. Además que estamos muy cerrados de mente. Mira, yo lo que siento es que la vida es demasiado corta. Uno, para tener sexo aburrido, que ese es como mi eslogan del podcast de Confesiones con Ceres. Y dos, la vida es demasiado corta como para que no te permita ser lo que tú eres. O sea, es que vinimos a la vida solamente a una cosa y es a ser felices. Y si a mí me hace feliz salir con el látigo en la mano, pues lo voy a hacer. Y si me hace feliz tener mi arnés de BDSM, también lo voy a hacer. O sea, es como permitirnos ser libres en general en la vida. Y bien por ti. Me alegra demasiado que hayas transitado. Tal vez momentos muy difíciles, pero que te han permitido ser lo que eres hoy. Pero la pregunta obligada es si tú en Medellín te sientes igual de cómodo, por ejemplo, como cuando estabas en Berlín y sales vestido de la misma manera e igual de cómodo. Porque yo sé que, sobre todo en Medellín, que es una sociedad bien compleja, pues tú sabes, yo te vi, yo dije te amo. O sea, que brutal que te viniste vestido así. Yo dije, porque mucha gente cuando viene al podcast es como que se cuida. Bueno, pues que no vaya a venir de una manera u otra. Pero tú, yo te vi y dije, Dios mío, gracias a Dios, esto es un videopostcast. Porque la gente tiene que ver a este hombre. Pero seguramente no se siente igual de tranquilo estar acá que estar allá. No, o sea, si me ha visto igual, muchas veces sí. Porque es que realmente también en algún momento de mi vida fue como, si a la sociedad no le gusta, tampoco es mi problema. O sea, es que entender el hecho de que si a ti no te gusta, eres tú quien tiene el problema. Porque yo simplemente estoy expresando quién yo soy. Porque es que, de hecho, es mi expresión de género la que estoy hablando. Y tiene pues también como toda una ideología de quién yo soy, qué me gusta y como qué quiero comunicar frente al mundo. Pero la comodidad no es la misma. Porque aquí mucha gente como que te empieza a mirar raro o empieza a decir cosas o tú notas que literalmente como que hacen como bromas al respecto y demás. Y es como, pues, X. O sea, como que simplemente ignorar por completo eso. Porque en Berlín literalmente, pues, la gente simplemente va por la vida haciendo lo que quiere y nadie le va a decir nada. Es como, si alguien quiere salir como con una peluca naranjada y tener una ceja verde y la otra morada, la gente no le va a importar. Es como, esa es tu forma de expresarte y you to you. Es como... Se siente diferente, pero aún así eres fiel a ti. Sí, pero a veces el choque cultural sí se siente bastante pesado. Porque, pues, de pasar a estar en una sociedad que es como súper retrógrada, que uno sabe que si uno se pone, por ejemplo, una minifalda o unos tacones en alguna parte, incluso te pueden llegar como a tirar piedras porque me ha pasado. ¿Te ha pasado eso? Sí, la primera vez que, por ejemplo, salí en tacones fue cuando tenía como 14 años, más o menos. Y dije, ¿cómo no? De hecho, dice que mi mamá se compró unos tacones porque a mí me gustaban. Después... Se los robé. Como que ya ni siquiera me sorbían. Y yo como, no, marica, me va a tocar comprarme unos. Entonces me compré unos y los escondí. Mi mamá los encontró y me los botó. Y yo como, ah... Pero la primera vez que salí con ellos a la calle fue como ahí, va a laureles a hacer la consolata. Y estaba pasando como por una hora de construcción y me empezaron a tirar piedras. Yo no te puedo creer. Y yo como, marica, ya, pues, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa a la gente? Y entonces como pasará a eso, a un lugar en el cual simplemente como que... Pues, incluso me acuerdo que una vez salí como con un vestido largo, con tacones, y estábamos como cerquita de Halloween y a la gente antes como que le gustaba que estuvieras así. Como que la gente te decía como, hey, qué chima, ¿cómo estás? Pues, como... De otra manera, incluso una señora me dijo que le gustaba ver mi vestido. Una señora de, no sé, 70 años. Y yo me quedé como, pues, en Colombia en la vida. Sí, es verdad. Entonces también es como muy bacano ver como esa apertura mental, más que todo. Qué rico soñar con una sociedad en Medellín donde la gente empiece a tener esa apertura, ¿no? Yo creo que es posible porque igual también han habido dinámicas que han tratado como de promover un poco más eso, pero estamos en un camino que es arduo, la verdad. Sí, es un camino largo, pero yo siento que hay una revolución sexual importante. Sí, sí, definitivamente. Y creería que a partir del año entrante se va a sentir aún más. Yo lo he sentido con mi trabajo, o sea, de verdad como que yo reúno una comunidad de 500.000 personas y digo, bueno, ya por lo menos acá hay un 80% de mujeres que piensan diferente. Entonces, qué bueno que en algún momento se pueda ser libre, como eres en cualquier parte del mundo, pero brutal que a pesar de eso siga siendo lo que tú eres. Te lo aplaudo porque sé que es difícil. Sí, total. Vamos al tema. Vamos a empezar con el primer tema del día. La halosexualidad. Sí. Esto es un término que para la gran mayoría de personas es desconocido. Entonces, empecemos por contar qué es la halosexualidad. A ver, la halosexualidad es como una forma de vivir la sexualidad porque está como lo que es la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual y la forma de uno vivir la sexualidad, que sería como lo que es ser halosexual o asexual o demisexual o grisexual, etcétera. Y, irónicamente, pues todo esto está como dentro de la sombrilla de la asexualidad. La halosexualidad sería literalmente lo que es opuesto a la asexualidad. De hecho, existe algo que se reconoce como la halonorma, que es como de una u otra manera lo que está estipulado. Porque es muy general que si a vos te atrae a alguien físicamente, entonces la sociedad como que determina que vos querés tener una relación sexual también con esa persona. Incluso, pues, por ejemplo, cuando hay personas que tienen una relación sentimental, la sociedad de por sí determina que tienen relaciones sexuales constantemente. Entonces, como que es algo que de una u otra forma está estipulado en la sociedad. Entonces, también depende mucho de qué tan libidinosa es una persona y la forma en la que expresa su halosexualidad. Porque no todas las personas que somos halosexuales expresamos nuestro deseo sexual de la misma manera. Cada persona también como que es... Cada individuo tiene su propia forma de disfrutar esa sexualidad. Entonces, hay otra terminología también para la halosexualidad que es setsexualidad. Para explicar que es como de la A a la Z. Se escribe con Z. Y es sí como que cuando tú te sientes atraído frente a una persona, deseas que de una u otra forma esa atracción termine en un acto sexual. No necesariamente siempre tiene que ser el mismo acto sexual, pero que de una u otra manera haya algún tipo de interacción sexual. Entonces, por ahí va como la cosa. Y en ese orden de ideas, ¿has tenido encuentros también con mujeres o solamente con hombres? No, pues o sea, no me siento realmente muy atradiva hacia las mujeres cis. De hecho, pues este año incluso fue que también descubrí como muchas cosas de mi sexualidad. Porque pues cuando estuve en Berlín justamente también estuve haciendo unos estudios queer. Entonces como que estuve indagando y profundizando muchos temas de los cuales como que había escuchado cosas antes, pero no había tenido como la oportunidad de tener como todo un equipo completo con el cual como debatir y tener como diferentes perspectivas. Además de esto, también me pareció muy interesante que la mayor cantidad de personas que estaban allá fueron asignadas mujeres al nacer. O sea, había varias personas que eran no binarias, pero yo aquí tengo muchos amigos no binarias, pero la mayoría de ellas fueron asignados hombres al nacer. Allá me pareció al contrario y también me pareció muy interesante como también poder tener la perspectiva de lo que es ser no binaria desde una perspectiva de alguien que fue asignada mujer al nacer. Porque igual también cambian muchas cosas. Entonces ahí fue que me di cuenta que realmente, pues según lo que he entendido hasta ahora, creo que me considero en este momento multisexual, que es como una persona que siente atracción sexual frente a ciertos géneros específicos en ciertos momentos. Entonces es como... ¿En cuáles momentos? No es como momentos específicos, es como por decir algo, estoy en una fiesta y nada, simplemente vi una persona que me pareció muy sexy y es como, ve, qué rico. O sea, como vamos a bailarle, no sé qué, vamos a tratar de tener como algún tipo de interacción. Pero no una mujer cis o tal, o también. Pues hasta ahora nunca me ha sucedido. Ok. Pero pues antes me cerraba como mucho a la idea, pero ya la verdad como que ni no tanto, porque siento que es también bueno como uno explorarse a sí mismo. Y es como que, pues marica, ¿por qué cerrarme la puerta de qué puede suceder? O sea, como que hasta ahora, no digo así como que sí de una, pero tampoco digo que podría no suceder. Como que si en algún momento sucede, tampoco me cerraría la oportunidad. Ok, ok. Esa era la pregunta que yo tenía desde el principio, porque cuando uno investiga sobre la sexualidad, se da cuenta que no tiene nada que ver con la orientación sexual, pero entonces yo pensaba, él hoy tiene una pareja hombre, no sé si también incluyan mujeres, pero entonces la respuesta hasta hoy es no, pero no está cerrado a experimentarlo. Sí, igual tampoco es algo que en algún momento como que tampoco le hemos sido alogado, entonces... Ok, ok, claro, porque con la pareja pues adicional se iban a incluir una tercera. Y bueno, ¿trios? Pues como que lo hemos hablado, no ha sucedido, pero como que sería también como con otro chico. Con otro chico. Y podría ser interesante. Ok. Igual, pues tampoco, en este momento tengo como una pareja estable, solamente estoy como charlando con alguien y nos estamos conociendo, pero ha sido como una buena forma también como de conocernos, incluso como desde lo que sentimos, sabemos, nos gusta y demás, entonces... Sí. Chévere. Cuando buscas sexo, ¿buscas conexión? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Como que si existe una conexión con esa persona, obviamente también es algo bonito, pero hay muchas veces que simplemente es un deseo carnal. Sí, sexo por sexo. Sí, y es como literalmente... Sí, simplemente como que hay alguien que te atrae sexualmente, como solamente como para que suceda una vez y ya como que simplemente ser pana del resto de tus vidas, o gente con la que simplemente como que me interesaría verla desnuda y simplemente como que ya verla desnuda como que ya no quiero nada más. Entonces como que no siempre es lo mismo, no siempre es como el mismo tipo de interacción sexual con todas las personas. Hay gente como que después como que de tener sexo me gustaría como seguir teniendo contacto, hay gente con la que por el contrario como que simplemente es como que algo que sucedió en ese momento y ya, o cuando por ejemplo sucedía en algún darkroom, era como pues gente que literalmente no ni siquiera va a saber el nombre nunca. Háblame de esa experiencia, por favor. A ver, el darkroom como más heavy y como más chiva de todos, fue uno de un festival que se llamaba The Hall Festival. Es un festival queer que de hecho como que era uno de los motivos principales por los cuales yo iba a ir a Berlín en el 2020 porque iba a ser parte de mi proyecto de proyecto final, mi investigación de proyecto final para mi trabajo de grado. Por el hecho de que yo estaba haciendo una investigación acerca de como la vida de donista queer muchas veces realmente tenía como más open space dentro de lo que es la vida nocturna, que como que es como el único lugar donde realmente como que se puede expresar más libremente lo que es ser queer sin que haya como ningún tipo de problemas como con la sociedad en general. Entonces, este festival, al ser como el festival más queer que hay en el mundo, me llamó mucho la atención. Yo lo conocí por un alemán con el que estuve saliendo y yo como, pues o sea, yo quiero vivir esa experiencia como así. Y entonces, como que había entre ese stage y vos podías hacer literalmente lo que quisieras, había también como un lago para nadar, vos podías nadar desnudo si querías, vos podías estar caminando desnudo por todo el lugar si querías y había un darkroom. Y en el darkroom, como que si uno simplemente iba, interactuaba con alguien que le parecía sexy, como que ya vos determinabas hasta dónde querías que llegaran las cosas. Pero es un cuarto completamente oscuro, tú no ves, o si alcanzas a ver. Depende. O sea, en Berlín la mayoría de clubs de tecno tienen darkrooms, excepto KitKat, que prácticamente es un darkroom en todo el lugar. El KitKat es como el Molin Rouge de Berlín. Pero aquí estamos hablando de sitios que son únicamente homosexuales, pues o queers, o también heterosexuales. No, o sea, la verdad es que está abierto como a quien quiera. O sea, aunque uno sí alcanza a ver como que hay muchas más interacciones homosexuales que de otras índoles, pero está abierto como a cualquier persona que quiera hacerlo. Es que sabes que curiosamente, a ver la heterosexualidad es más aceptada socialmente, pues digámoslo así, porque es como lo que la religión nos ha vendido, que es el deber ser, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo siento es que las personas homosexuales, o bueno, o queer, como se puede decir queer, ¿cierto? O queer, tienen mucha más apertura a vivir la sexualidad. Entonces hay muchas más opciones para ellos, para diversificar el placer, conocer otras cosas. Cuando hablamos de parejas heterosexuales, es como unos dos bar swingers en la ciudad, los más mañes del mundo. No hay nada más. O sea, realmente es como, curiosamente es al contrario. O sea, en vez de tener más cosas para los heterosexuales, que es lo que supuestamente está socialmente más aceptado, es todo lo contrario. Sí, es cierto. Entonces aquí, en este, pues en donde estuviste, era en general. Sí. Para cualquier orientación sexual. Sí, la verdad es que cualquier persona podía entrar y simplemente disfrutar. O sea, y pues podía simplemente como estar interactuando con una persona y después llegar a otra persona y entonces ya también quería interactuar con esa otra persona y después otra persona con otra persona. O sea, la verdad es que es una espación de como que simplemente la, pues sos el que pone el límite de con quién quieres tener algo o no. Ok. O la otra persona también lo puede poner, porque o sea, puedes querer como por ejemplo interactuar con alguien y que la otra persona te diga como no, pues no quiero hacer nada contigo. Y siempre todo es mucho como desde el consenso, la verdad. Como que si no hay como una respuesta positiva, siempre se respeta mucho eso. Es como listo, entonces yo me alejo, ya tú estás en tu espacio y ya. O sea, entonces hay algunos dark rooms que sí tienen como más luz que otra. Por ejemplo, hay unos que son como con una luz en y tal, como muy tenue. Hay otros que son como con una luz roja. Hay otros que no tienen luz en lo absoluto. Hay otros que solamente les llega como la luz de la discoteca. Entonces, como que depende. Como que cada espacio está creado desde lo que el que está haciendo la fiesta quiere que suceda más o menos. ¿Y cuántas personas había más o menos en ese dark room? Pues a ver, como eran tres días, no siempre da igual. Como que yo por lo general entraba como una vez al día cuando decía como allá la música no me está gustando, entonces vamos a ver qué está sucediendo allá. Ok, la música ya no está tan buena, entonces me voy a hacer mi propia música. Pero el día que definitivamente más hubo fue un día que estaba lloviendo, porque empezó a llover súper fuerte y como que mucha gente nos quería bajar, entonces fue como para el dark room. Ok, y bueno, y ahí es como full penetración o sexo oral o hay de todo o qué? Hay de todo. O sea, lo que tú quieras. Pues por ejemplo, tú puedes estar literalmente como de rodillas, chupándosela a alguien y que entonces después llegue otra persona ahí, y también te parezca, entonces tú como que hola. Por detrás y así, ajá. Y entonces como que otra y como hola. Entonces ya también depende mucho como de ti, tú con quién quieres interactuar. O ya después tú llegas y te pareces a alguien como para tener algo más que un sexo oral con esa persona, entonces ya como que le dices que sí quiere tener un sexo penetrativo y demás. Pues como que... Fluye. La verdad sí. Es hasta el punto que la gente lo quiere llevar. O sea, hay gente que literalmente tú puedes verla haciendo fisting tranquilamente porque quieren hacerlo. Y es como tú literalmente lo ves al lado tuyo y es como, bueno, está sucediendo, ya tú decides hasta dónde quieres llegar con eso. Y por eso es justamente que en ninguna parte está permitido tener celulares. O sea, es como que tú entras y te ponen stickers siempre y tú no puedes como estar grabando ni nada. Es como completamente prohibido. Eso es espectacular. Sí, es como lo que te queda en tu cabeza. Importantísimo por la seguridad de todo el mundo. porque es como a alguien posiblemente puede que no importe, pero a otra persona que esté como que no, yo no quiero que me grabes. O sea, yo quiero estar aquí simplemente como disfrutando. Y no tienes por qué estar me grabando. Mi cuerpo desnudo o haciendo algo que puedes, pues no, o sea, no. Entonces, por ejemplo, en KitKat, en KitKat sí cuando tú entras, de hecho te preguntan como, ¿dejas tu celular en el wardrobe? Como que ya tienes todo ya guardado y demás porque no puedes pasar con él. La mayoría de clubs simplemente te ponen un sticker. Pues nada, desde adentro lo quita como para, al menos como en la cámara frontal para el celular, pero de resto. Eso se respeta. Sí, como que la gente también es como muy respetuosa con eso porque saben que es algo que sí es también como de respetar lo que el otro quiere. No es solamente pensar en como tu placer, sino como también qué límite quiere o no cruzar la otra persona. Esto que me estás contando ya es un nivel importante, pero me muero por saber qué fue lo más loco que hiciste en Berlín. Yo creo que ahí podríamos incluso también empezar a trabajar algo con el Chemsex. Vamos a empezar con el Chemsex. Primero expliquemos qué es el Chemsex porque hoy estamos aprendiendo términos nuevos y de hecho creo que sería súper interesante que hiciéramos un podcast nuevo tú y yo después de este para hablar de toda la terminología. Porque es algo en lo que yo no soy tan buena y tú eres experto, entonces ya apuntado para el segundo, para la parte número dos de este podcast. El Chemsex o conocido como sexopaje pues es tener como bajo la influencia de alguna droga en específico para poder intensificar las sensaciones a la hora de tener sexo. Que yo creo que a muchas personas de pronto les ha picado la curiosidad y de pronto lo han hecho con popper, por ejemplo, que es como lo más común y lo venden en los sex shop o lo han hecho con marihuana y es algo de lo que poco se habla. Pues porque ya también sabemos. Porque también hay muchos tabús al respecto. Exacto, hay muchos tabús al respecto, entonces como que yo fumar marihuana, yo usar popper jamás en la vida, pero van y lo practican y de pronto les parece interesante la situación. Entonces empecemos con esa historia pues. Listo, entonces todo sucedió un día que un amigo se estaba como mudando y yo ya como que en un momento dije como ya eso está como súper aburrido. Y yo había quedado a verme con una pareja unos días atrás, pero nunca se había concretado nada. Entonces después les escribí como uno de ellos y les dije quién que estaba, no sé qué, etcétera. Y me dijeron como no, si quieres caer, etcétera. Y ya adentro como estaba en la casa y habían como otros tres chicos desnudos y no sé qué. Y yo como bueno, eso como que no va a ser un trío. Esto como que es una orgía. Pero bueno. Gangbang. Y yo como listo, saco un jackpot y llegué. El resto de chicos también me parecían atractivos y yo como listo, todo bien. Yo decía, pues como una de las drogas que más se consumen en Berlín es la ketamina. Entonces como en el partido en el que estaba antes. ¿Qué es la ketamina? No tengo ni idea. La ketamina es de hecho una droga que se utiliza como para dopar. Pero es, se toma, se inhala. Se inhala. Sí. Ok. Y pues de hecho, literalmente como que uno cuando la prepara, tiene como un tarrito que tiene un montón de animalitos porque eso lo utilizan como para caballos y para gatos y para animalitos. Dios. Ok. Y de hecho, es uno de los componentes de lo que aquí llaman TUSI porque realmente lo que aquí venden como TUSI ni siquiera es TUSI realmente. Ok. Y bueno, entonces como que yo había estado como consumiendo un poco de ketamina antes de llegar allá y cuando llegué me dijeron que qué quería y me ofrecieron técnicamente como un montón de cosas y yo como. Pero o sea, te abrieron una así como un abanico. Me dijeron como que quieres éxtasis o quieres GHB que es como éxtasis líquido que de hecho era una droga que tenía como mucha curiosidad de probar justamente en Europa porque allá es súper popular que de hecho es muy peligrosa porque como que es una droga que tienes que tener muy en cuenta como tu peso y como el cronometrizaje de la misma porque cronometraje de la misma porque tiene que ser cada hora. Entonces cada hora tienes que dar tu dosis específica. O sea, eso es como un gotero. Ok. Uy, así. Sublingual. Pues el gotero como que te pones un poquito de agua debajo de la lengua y ahí te sueltan como lo que es tu dosis. O lo pones en cualquier bebida que no sea alcohólica porque esa mezcla de GHB con alcohol es letal. Ok. Entonces como que me ofrecieron GHB y yo como, pues bueno, el GHB de hecho es una droga que también como que prende mucho a la gente y es una droga que utiliza mucho para tener sexo. Sí. Porque como es considerada como el éxtasis líquido, el éxtasis también es una droga que a uno le sube mucho líbido. Entonces genera mucho deseo sexual y es medio alucinógena. Entonces. Imagínate que me estoy jodiendo de una historia de un amigo. No sé qué fue lo que se metió. No sé exactamente la droga, pero me dice que se metió eso y que estaba como en una discoteca y él es bien piqui con las mujeres. O sea, él es como me gusta un prototipo específico y que el man bajo la influencia de esa droga las veía a todas reinas de belleza. O sea, mejor dicho, le gustaba toda la discoteca y cuando se le empezó a bajar el efecto como estaba con una que dijo como a mí no me gusta esta mujer, pero la acababa de ver espectacular. O sea, hay unas drogas que son más pesadas que otras. Sí, claro. Y de hecho, por ahí se podría ir mucho lo que es latina, que pues así la conocen, pero es crystal meth. Ok. Y también es una droga que se utiliza como para tener sexo. Pero de hecho, como que en ese lugar también como que me lo hicieron como el éxtasis. Hay otra droga que se llama speed, que es como... El efecto es un poco similar a la cocaína, porque como que lo que haces es como levantarte un poco como... Por ejemplo, Berhan, que es como un club de tecno súper famoso, que es como literalmente creería que el más famoso que hay. Las fiestas son como desde el viernes hasta el lunes. O sea, la discoteca se abre el viernes en la noche. Y se cierra. Y si tú te quieres ir el lunes en la mañana, tranquilamente puedes quedarte ahí tres días. Sí, pero ahí sí toca pues bajo el efecto de alguna cosa. Sí, aunque pues dentro del lugar hay lugares para dormir. Pues son lugares donde la gente también como que tiene sexo, pero si tú quieres dormir ahí, puedes hacerlo. Ok, ok. Lo único con lo que te puedes alimentar adentro, eso sí, es con helado. Pues a no ser de que tú lleves comida, porque lo único que tienes de comida es helado. ¿Pero eso tiene algún sentido que no? No, es como para que te hidrates. Ok, o sea, qué buena esa hidratación. Entonces te ofrecieron un montón de cosas, ¿cuál escogiste? Y yo le dije como GHB. La peligrosa. Entonces, porque yo ya la había probado antes. De hecho, la probé de una fiesta con unos italianos que conocí en esa fiesta, porque eran amigos de un fotógrafo, de hecho que conocí, que es un fotógrafo erótico también, que se llama George Canis, que había mirado el trabajo de él por mucho tiempo, y allá me volví amigo de él y terminé haciendo fotos con él. ¿Tuyas? No, mías, pero a mí también me tomó fotos otro fotógrafo queer, que se llama Selama Moutin, que pues él es un man que también ha admirado un montón por mucho tiempo, porque es un activista ruso que literalmente sacaron de Rusia por hacer activismo, porque Rusia tiene una cultura súper homofóbica, y él se tuvo que ir a Nueva York, y hay su exhibición en un montón de galerías en el mundo. Vamos agendando el podcast 3 con este hombre. ¡Qué montón de historias, Dios mío! Y con él también fue muy interesante, porque, pues o sea, yo lo conocí en una exhibición donde él estaba mostrando cosas, y yo le dije como, ve, mira, me encanta tu trabajo, me encantaría que pudiéramos hacer algo juntos, no sé qué, y después me dijo como, pues yo ahorita soy muy ocupado, pero escribí en tanto tiempo. Y le escribí, y después pudimos aventar las fotos, y pues fue también, la verdad, una experiencia bastante bacana. ¿Las quiero ver? Sí, de una, ahorita te muestro. Y entonces... Bueno, entonces escogiste esa droga. Escogí esa droga, y dije como, me voy a quedar solamente con esto, sé que me la puedo mezclar con nada más, porque el alcohol no es como muy buena idea mezclarla, y ya si lo mezclo con otra droga, de pronto más tarde, como que, hasta ahora, como que relajemos. Sí. Y empecé con el GHB, ya en ese momento había determinado que mi dosis era 1.0, porque también uno como que es el que, ya después de consumir esa droga, tú sabes cuál es tu dosis. Entonces esa dosis es la que tú te das cada hora. Porque, de hecho, como que lo llaman G-O-Clock, que es como G en punto, porque la gente cronometriza el tiempo para poder saber como qué tanto está tomando y como poder tener como el control de eso. Y una de las cosas locas que sucedió fue el hecho de que perdimos el control del tiempo. Entonces simplemente a veces era como, ¿quieren G? Y era como, bueno, sí. Entonces es como que se servía un vasito con agua y tomábamos. Yo hubo un momento en el que yo me sentía como súper dizzy, y yo como, bueno, me voy a relajar un momentico, me voy a calmar, y me puse a ver porno en realidad virtual. ¿Qué, qué? Y yo como... O sea, tenías cinco manes ahí y pásame más bien la realidad virtual que yo quiero. Porque empezaron a hablar de eso. Y que no, que no sé qué, ¿qué porno en realidad virtual? Y yo como, marica, pues yo he hecho cosas en realidad virtual, pero nunca he visto porno en realidad virtual. Quiero ver qué onda. O sea, como así, además yo en ese momento en mi viaje, yo como necesito como tranquilizar mi momentico y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal fue eso? No, o sea, uno se pone las gafas y uno siente que uno está ahí como con los manes, está todo, y entonces uno de los manes, después fue que me di cuenta quién, pero uno de los manes empezó a ser mi normal. Claro, obvio. Y yo como, bueno. Obvio, eso tenía que pasar ahí, pues, porque es que si no aprovechaban, o sea. Y me pareció como bacano y ahí sí como que me relajé un poquito y como que seguí. Como que también fue la primera vez que tuve doble penetración con alguien, pero estaba yo siendo activo. Como que fuimos un polaco y yo cogiéndonos a un húngaro. Explícame. Pues, o sea, uno, como el húngaro era el pasivo. Ok. Y el polaco y yo al mismo tiempo estábamos penetrándolo a él. No. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pues pensé que era como fila indio. No, que eso también es muy divertido. Eso es como trencito. Ajá, como un trencito total. Me imagino una fila india y los dos a la vez. O sea, como que él dijo, como quiero que me hagan doble penetración y yo como, pues yo nunca lo he hecho, pero pues hagámosle, pues intentémoslo. Y la verdad fue una experiencia también como bastante rica. La verdad, sí, como me gusta un montón. Y ya después de eso. Un segundo, porque para todas las mujeres que me siguen y tienen terror al sexo anal, pues porque les va a entrar una, imagínense, entrándoles dos. Ay, Dios mío. Pero cabe. Si hubo poppers de por medio. Ok, ok, ok. Pero sí, sí cabe. Sí cabe, claro. Bien dilatado, sí cabe. Y bueno, y el polaco pasó rico, no pasó rico, porque esa es la pregunta. sí, o sea, él estaba como, sí, denlo todo. Entonces saben, como que siempre es muy importante que la otra persona esté teniendo placer. Claro. Porque es que si no, pues no tiene sentido realmente como que uno sea la única persona que está disfrutando. Pues siento que, de hecho, el hecho de que la otra persona tenga placer, a uno le genera más placer, o por lo menos de la misma manera eso. Como que yo ver que la otra persona también está disfrutándolo mucho es como que rico. Sí, eso es delicioso, sorprende demasiado. Entonces, ¿tú consideras que cuando estamos bajo el efecto de algunas drogas sí se siente más? Sí. O sea, sí, sí. O sea, por ejemplo, lo que es el éxtasis, el MDMA y el GHB definitivamente como que ayudan a que como que el placer sexual se intensifique en general. Dios mío, pero si así siente uno, sin nada, yo no me quiero imaginar. Yo no me quiero ni imaginar, porque tengo que confesar que yo soy un poquito miedosa con las drogas. Ok. Soy más bien conservadora con el tema. No me importa que alguien al lado la consuma, pues soy como open mind, pero me cuesta porque me da mucho temor. ¿Qué me da temor? Como perder el control, como no sentirme en mis cinco sentidos. Entonces, como que digo, bueno, si así paso delicioso, yo no me quiero ni imaginar. Pero tengo un viaje a Ámsterdam y ya, como Julián, como que llegamos a algunos acuerdos porque claramente tengo que probar cosas, pues, o sea, como que si quiero hacerlo. Entonces, ya tenemos los checks de las que funcionan bien. Sí, sí, claro. Hay un mito sobre las drogas y el sexo y es que cuando estás bajo el efecto de algunas puedes perder la erección. Sí. O se te dificulta lograr la erección, te ha pasado. Sí, claro. Y entonces, principalmente, yo soy versátil. Ok, eso es normal. O eso, bueno, no, la palabra no es normal. Lo que pasa es que es común o no es común. Que eso suceda, sí. Que seas versátil. Ah, que seas versátil. Yo porque creo que no es así. Pues, a ver. Como que los hombres son como o yo soy pasivo, o soy activo, pero no soy versátil. Yo casi nunca he escuchado. Yo siento que también como mucho estigma al respecto. Porque incluso como que también es como mucho, incluso es algo que, de hecho, por eso me identifico también como queer, porque es que tampoco me siento identificado con la homonorma que existe dentro de la propia comunidad. Que es como, entonces como, por ejemplo, como tú eres gay, entonces te tiene que gustar el pop, te tiene que gustar el rosado, tienes que vestirte con Mireya, tienes que vestir, yo soy como que pues, o sea. Hola, soy metalero. Tengo vena metalera. Y yo como me gustaba, todo el mundo de cosas súper oscuras, y me gustaba, no me siento como nada identificado con nada de lo que es como de la cultura gay popular. Entonces, también hay muchos como estigmas frente al hecho de que si una persona como que expresa feminidad, entonces ya lo categorizan como pasivo. Entonces es como, tú eres femenino, tú eres pasivo. O tú eres masculino, tú eres activo. Y eso no tiene nada que ver. Ok. Porque, o sea, eso es realmente la forma en la que tú estás disfrutando de tu sexualidad. Y lo otro es simplemente tu identidad de género y tu expresión de género. Son dos cosas que van completamente separadas. Entonces, yo siento que incluso hay mucho como shaming dentro de la propia comunidad acerca de el tema de si se es pasivo o si se es activo, porque muchas veces como que a los pasivos también como que les tiran un montón como de sátiras y de cosas, o sea, está pasivo y no sé qué y es como, pero marica. O sea, no entiendo cuál es el sentido de también dentro de la misma propia comunidad generar como ciertos tipos de odio frente a cosas que realmente no tienen sentido. Por eso te lo he preguntado porque yo he hablado con muchos hombres homosexuales y son como muy definidos en si son pasivos o activos, no como en que sean versátiles. Hay algo que pasa en la heterosexualidad y es que cuando el hombre no tiene una erección es el acabose. O sea, hasta ahí llegó su masculinidad, el hombre ya no es un buen hombre y es como algo que le vendió el porno en realidad. A los hombres si ha sido su maestro que ha sido un terrible maestro, pues de hecho, cuando les sucede a ustedes es igual o es como relax y seguimos haciendo otra cosa. Eso es también mucho como de la pareja sexual con la que estés. Pues porque también puede que el man que sea como uy, qué conorrea, chau, me voy. Y puede que simplemente sea la persona que también sea como más comprensiva y diga como pues todo está bien. O sea, como que el sexo no es solamente tener que me estés penetrando, o sea, hay como muchas otras cosas que se pueden hacer. Entonces, también es eso. Como que también en qué está en ti como de qué otra forma también como que vas a tener una interacción sexual con la otra persona teniendo en cuenta de que pues no tienes una erección en ese momento. O sea, simplemente también está como en la forma en la que vas a dejar que el momento muera o vas igual a buscar la forma en la que puedan disfrutar a pesar de que eso esté sucediendo. Porque, por ejemplo, hay dos drogas principalmente con las que sucede mucho eso que son la cocaína y la ketamina. A pesar de que los efectos de ambas son como completamente opuestos. La cocaína como que te sube y la ketamina como que te dopa. Y pues son dos drogas con las cuales igual si estás como bajo los efectos de ellas eso puede suceder. Pero pienso que también es algo que se debería aprender a normalizar un poquito más porque es como pues marica eso puede pasar y no es como que por el simple hecho de que eso suceda entonces ya se acabó el mundo. O sea, se acabó el acto sexual porque pues sí, es también entender eso que el acto sexual no necesariamente tiene que ser penetrativo. Yo creo que ese es el primer estigma que hay que romper en la sociedad. Que el sexo es penetración y hasta ahí llegó. Porque siendo mujer la verdad es que a la gran mayoría no es el estímulo que más nos gusta. Entonces ahí ya empezamos a abrir como un espectro muy grande de todas las cosas que podríamos estar haciendo diferentes a la penetración. Lo que pasa es que para eso se necesita creatividad. Se necesita creatividad y se necesita como póngase la 10 y empiece a explorar. Y eso es algo que nos falta pues como sociedad en general. ¿Cierto? Entonces, chévere eso. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Ay, me muero por saber esa respuesta. Yo creería que un bukaque. ¿Qué es eso? Un bukaque es como que varios personajes se vengan encima de ti. ¡Guau! ¡Dios! Sí, creo que por ahí es como que va la cosa. Pues como que siempre me ha parecido como muy sexy ver eso. Es como ¡Qué rico! Pero estás a esto de lograr. O sea, en Berlín ¿por qué no aprovechas? Tenías como a cinco maneras a disposición como que hágale mi amor a su bukaque. Claro, no sé. Como que estaba disfrutando como que otras cosas que no fue como mi punto de fantasía en ese momento porque es que igual también tenía una fantasía sexual como que era muy grande que de hecho cumplía hace poquito. ¿Cuál? Quitara la virginidad a alguien. Y fue como y la verdad fue mi chimba porque también como que no solamente fue muy sexy sino que también fue como emotivo entonces fue cute. Claro. Sí, pero el bukaque pues creo que es la fantasía más loca que me han dicho hasta el momento pues pero la amo. Me parece chévere. Brutal. ¿El lugar más extraño donde has tenido sexo? En un cementerio. Dios mío me desmayé. Dios mío me doy la bendición te di. A ver a mí me gustó parchear el cementerio. ¿A qué horas? ¿A qué horas? No me gasté en la noche. Sí, fue la noche era como las 10 de la noche. Y los espíritus felices. Pero a ver fue como simplemente un sexo oral y fue porque a mí me gustó parchear en cementerio y fue en Campos de Paz. Ah, ¿fue en Medellín? Sí. Muy bien, vamos con la morronguería en Medellín. Bien. Y fue como estamos allá y porque a mí me gusta mucho la arquitectura de la iglesia de Campos de Paz y yo estaba viendo con un nene que también era como medio rayado y yo le dije como veamos a tomar unas cervezas en el cementerio y el man como pues no nos dice nada y yo como yo creo que no. No, pues vamos a visitar a la abueli. Y entonces nada estábamos como por ahí parchando no sé qué y después de hecho sí tocó como hacerme la manoeira para salir pero pero sí como que nos calentamos y terminamos como si nos sonó en el cementerio. Wow. Oficialmente es el sitio más extraño en donde me han dicho que han tenido servicio. Creo que después de esto no lo superan nada. O sea, Dios mío, yo solamente por el terror de las ánimas no lo haría. No sería como que escuchaba a un niño reírse de hecho. Y fue como wow. No, 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 no quiero, no, eso sí no lo quiero saber. Estaban disfrutando seguramente. Sí, sí, sí. No, esta conversación está wow. Ahorita me estabas hablando de unos lugares como locos que había en Berlín. El más loco que tú digas Dios mío, la gente que de verdad quiere explorar su sexualidad tiene que ir. ¿Cuál es? Laboratory. Es como el hijo de Berlín. Pero algo con lo que no estoy muy de acuerdo es como más que todo enfocado a hombres homosexuales. Es como que sí, las mujeres no tienen mucha entrada allá. Y es que es más, de hecho, me parece increíble que en una ciudad como que se podría considerar prácticamente como una capital queer en el mundo haya también incluso todavía como tan pocos espacios para las mujeres es porque pues por decirte algo no hay un solo bar que sea solamente lésbico. Ok. No hay ni uno solo y hay un barrio literalmente que es gay y no hay un solo bar lésbico y yo me quedaba como marica. Eso no me parece que esté bien. Por ejemplo, también hay un museo que se llama Shibulis Museum que es como pues casi que el museo de las maricas y fue creado por hombres homosexuales entonces como que la mayor cantidad de cosas que hay de hecho es el museo con mayor historial gay que hay en el mundo y está enfocado más que todo a hombres homosexuales entonces también es como listo también incluso entre la misma propia comunidad tenemos que ser más inclusivos porque pues todavía hay mucha homofobia transfobia y demás dentro de la propia comunidad y es como eso para mí es como inclusiviriente porque es como yo voy a ser como no lo suficientemente inclusivo sabiendo que yo sé qué es lo que es ser rechazado por la sociedad entonces esa parte me parece un poco pesada pero definitivamente diría que la Rattray porque es un es un lugar donde por ejemplo una vez llegué y me dijeron como el dress code es nada de ropa y yo como bueno me la quito como fácil es un lugar que tiene como fiestas temáticas como cada cierto tiempo pues por ejemplo no me gustaría en lo absoluto terminar un día ya que por ejemplo la fiesta temática sea Scott que es como corporfilia que ya es como con heces fecales o sea ya esos son unos fetiches subidos que con los que yo comparto mucho la verdad sí que son fuertes como que te lo respeto pero gracias entonces pues a ver también como todo ese tipo de cosas hay días que son como más de rubber que es como todo ese tema que es con con látex y hay días que son como sí total eso me saca la diosa que llevo por dentro me encanta la amo o sea de verdad es como me compro cosas exclusivas de látex solo para el sexo y la sensación también que se tiene en la piel o sea es una cosa súper bacana voy a hacerte una pregunta que creo que es la más profunda de este podcast sí ¿por qué crees que en Colombia no tenemos la misma apertura mental que en otros países? yo creería que la religión o sea creo que de lejos esa es como la primera el primer limitante que tenemos como para poder expresar más nuestra sexualidad porque pues al fin y al cabo somos el país del sagrado corazón de Jesús ¿tú crees en Dios? sí pero no hay una forma común pues creo que soy una persona que cree que realmente hay como un ser superior frente a todos nosotros y como que se se puede conectar como con la humanidad pero siento que simplemente es como una figura energética que como que promueve la vida en general y que simplemente es como poder conectarte frente a eso incluso me parece muy interesante por ejemplo una ocultista que se llama Elena Blavatsky porque ella habla de un término que en este momento se me escapa pero ella se refiere al hecho de que todas las religiones tienen la razón porque simplemente todas las religiones están en una diferente onda vibratoria y lo único que tú tienes que hacer para poderte conectar con ese Dios que te ha creado esa religión es entrar dentro de esa onda vibratoria porque es que al fin y al cabo estamos viviendo en un multiverso y o sea si vos sentís que para vos tu Dios es Buda y vos te conectas con Buda pues go for it es como si vos sentís que vos simplemente te está generando conexión el mar y entonces para para vos tu Dios es el mar entonces pues nada ve y conéctate con él porque este vos estás entendiendo cómo está vibrando como ese Dios que vos has creado entonces siento que incluso el hecho de que la religión haya sido impuesta es como muy brusco también en general como para el desarrollo de la humanidad en todos los aspectos porque todas las religiones si tú te pones a analizarla son machistas son como centradas a que la mujer tiene que servir al hombre y es como pues todos tienen un discurso que es muy como misógino de una u otra manera y como que no ayuda a evolucionar muchas cosas también porque pues las mujeres todo lo que en general es como femenino es como tratado de una forma brusca entonces por eso también es desde ahí que realmente muchas veces surge la homofobia porque por ejemplo la lesbifobia también muchas veces es muy fuerte pero los hombres muchas veces incluso tienden como a a excitarse con él a sexualizarlo exacto y es como pues ellas simplemente están viviendo su vida de una forma tranquila y vos estás ahí como pensando que ellas están siendo lesbianas como para darte placer a vos y eso también está mal pero creo que principalmente la religión y creía que después de eso también los muchos ideales políticos porque también es un país que muchas veces ha estado como muy rígido hacia ser como muy conservador entonces el hecho de como que estén también muchos partidos diciendo como no es que no pueden tener una familia homoparental o no pueden tener como ese tipo de derechos o estas otras cosas es como un poco pesado a pesar de que igual hemos tenido muchos avances en ese aspecto pues por ejemplo ya podemos adaptar ya podemos casarnos ya podemos hacer un montón de cosas y es como súper positivo la verdad la corte constitucional informó la semana pasada que ya se pueden casar tres personas sí o sea que iba el poliamor me lo contó Andrés Andrés fue el que me contó que ya se podían casar tres personas o sea creo que hemos tenido avances yo creería que la sexualidad solamente tiene una manera para ser vivida y es en libertad y la libertad es lo que cada quien escoge y como cada quien se sienta bien bueno vamos a terminar con el juego de series es un juego que yo diseñé para conocernos sexualmente con nuestra pareja entonces yo te voy a hacer preguntas son preguntas cortas respuestas rápidas listo en la mañana o en la noche las dos una solo se puede escoger siempre las dos muy difícil de decidir una escoge una la mañana eres mañanero yo odio los mañaneros ¿por qué? no pues porque es que ese aliento mañanero que eso no o sea o de cucharita pues como que uno en verdad es como que prefiero estar despierta muy despierta está bien pero cuando uno tiene un polvo en la mañana es como que la energía está arriba y además de eso como que uno muchas veces en la mañana se despierta como que rico no sé como que pasa sí es verdad es verdad planeado o espontáneo espontáneo ok ¿mucho juego previo o poco juego previo? mucho juego previo sí ¿te gusta el juego previo? sí pues me parece rico es que no siempre a ver como que hay ocasiones en las cuales simplemente como que es bueno tener el juego previo y simplemente como que ir a la acción pero hay ocasiones en las cuales también es que siento que depende mucho como de el momento en el cual se está en relación sexual del mood total hay momentos donde uno quiere ya de una y hay momentos donde uno quiere besos y sexo oral y mil cosas ok ¿te gustaba usar lencería? sí ¿de qué color? negra siempre negra es mi color favorito y creo que por encima de cualquier otra cosa siempre elegiría el negro el mío también bueno dar o recibir aquí te permito que digas acá te permito que digas las dos romántico o pasional depende de la persona pero generalmente pasional pero si estás en un sexo casual por ejemplo pasional sí pasional porque el osito cariñosito pues muy duro ahí sí como que no funciona ¿te gusta usar juguetes sexuales? sí pero no muy frecuentemente pues como que no es como algo que me apasione pues por ejemplo no es como que yo tenga muchos juguetes sexuales pero si alguien como que los tiene y queremos usarlos ¿sabes qué me gusta mucho? las pinzitas para los pezones sí porque además veo que tienes piercings ay Dios mío pero es porque te gusta como la sensación de dolor sí un poco de hecho tengo unos piercings que chuzan un poquito como que a veces me enredan cosas y me chuzan un poquito y es como que bueno pero sí me gusta tanto como infringirlo como tenerlo pero me gusta más infringirlo que sentirlo ok ok y como pues cuando quieres como que la otra persona sienta dolor ¿qué haces? como ahorcar o cachetear o nalguear o latigar ahí me fascina un latigo muy bacano que me como con el que tuve una vez una experiencia en Berlín que era con con electrochoques pobre entonces era muy bacano porque la otra persona como que estaba como medio predispuesta claro como ay va electrocutando o sea Dios mío pero era pues pero era suave ajá era suave pero igual era como como ay ok Dios mío yo lo ponía como en la mano y como que lo sentía y era como la verdad me pareció muy bacano ese era un vlogger y me pareció la verdad como muy interesante hay unos hay unos cursos que dan para aprender a azotar quiero meterme a uno de esos a mi me gustaría mucho tanto ese como aprender a hacer bondage bondage pues de lejos bueno cuando si consigues a alguien acá en Medellín nos apuntamos los dos de una de una porque me ha costado encontrar personas acá pues acá en Colombia en verdad o sea como que quisiera experimentar mil cosas pero me parece que es difícil encontrar gente acá yo supe de alguien que si daba como clases pero después como que también tuvo como un poco de escándalos como con abusos que había tenido y demás yo como que huí no si no hay del bondage hay algo hay una práctica brutal que es el shibari si de tal eso es espectacular mucho más estético eso es divino es de Japón y es algo que realmente no solamente como que prende sexualmente sino que es algo que uno puede apreciar también mucho como por lo bello que es y es como y de hecho han habido exhibiciones al respecto incluso acá una vez hubo una en el palacio egipcio hace varios años ya como en el 2018 o algo así que fue muy bacana es hermoso a mí esa práctica me encanta hablando sin hablar me dejaba pensando esa pregunta porque no sé creo que más que todo como del lugar donde estén porque si es un lugar como donde puede haber como ruido y demás hablando sin problema si como que tiene que ser como silencioso sin hablar también me parece rico ok listo con saliva o sin saliva con saliva mucha saliva mucha muy bien dominar o que dominen dominar rápido o despacio aunque es que no sé pues por ejemplo marica por ejemplo en Berlín me conocí con un actor porno que es como uno de mis top 3 de la vida te lo comiste si bebé o sea hasta el día que todavía hablamos y es como y él va a venir aquí en enero y entonces con él me gustó mucho más ser dominado pero creo que en general dominar ok wow no es que tenemos experiencias para contar dios mío casa o motel casa si el motel tiene sus cosas pero la comodidad de la casa es si el motel siento que puede ser bacano como ocasionalmente como para salir ajá como pues vamos a motelar pero preferiblemente casa ok frío o caliente caliente ok a muchos hombros del frío les baja la erección si pero a algunos también les gusta pues yo también prefiero caliente en la ducha o en la cama en la cama proponer o que propongan proponer muchos besos o pocos besos muchos besos ay dios mío creo que este puede ser uno de mis yo siempre digo esto pero de verdad este puede ser uno de mis episodios favoritos aprendí me reí creo que tienes demasiado para contar no sé si o sea me encantaría de verdad o sea creo que necesitamos podcast parte 2 parte 3 y empezar a hablar como de otro tipo de experiencias que hayas tenido que me parece brutal abrir como espacios diferentes en seres diversidad sexual y gracias a ti van a llegar unos entrevistados espectaculares el día de hoy entonces te agradezco mucho por la invitación y espero que te apuntes para los próximos sí claro cuenta con ello muchas gracias a ti también por la invitación y ha sido un placer como poder tener esa charla contigo me encantó conocerte igualmente igualmente igualmente